Buenas noches a toda Venezuela. Hola, son las 10 y 36 minutos de hoy, 12 de febrero de 2015, una emisión, edición, como prefieran, emisión, ¿verdad?, especial de su programa con el mazo dando. Y estamos aquí con nuestro querido compañero, hermano Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, pero además alcalde de Caracas, cuadro fundamental de la revolución bolivariana, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, todo lo que es el gobierno de calle y gestión pública, y políticas públicas. Y estamos aquí también con nuestro querido hermano, compañero, el AISAMI, gobernador del estado Aragua, aquí con nosotros en este programa. Agradecemos pues a toda Venezuela por esperarnos hasta esta hora. Entonces que, bueno, la carretera estaba pesada, y Jorge venía desde Caracas, estaba ya en los actos con el compañero presidente Nicolás Maduro, allá en Puerta Caracas, ¿verdad?, en Puerta Caracas, haciendo unas actividades de inauguración, que eran parte complementaria de todo lo que se hizo en el día de hoy por el Día de la Juventud y el Día de la Batalla de la Victoria. Inauguramos aquí el Museo de la Juventud y el Paseo de la Juventud. Bueno, el compañero presidente Nicolás Maduro hizo hoy una denuncia, una grave denuncia formulante del país, una grave denuncia, y nos compromete a nosotros decir cosas que quizás hubiese querido decir nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, pero que han ido sobre el calor de las actividades apareciendo, y bueno, asumimos plenamente, no solo la responsabilidad de este hecho histórico de denunciar, y nosotros denunciaremos con nombres y apellidos, tal cual, con nombres y apellidos. Creo que ya el país debe saber y enterarse, enterarse de algunas cosas que han venido ocurriendo en nuestro país, que han venido ocurriendo bajo, bueno, la figura de actividades, algunas disfrazadas de legalidad para lograr el derrocamiento del compañero Nicolás Maduro. Cuando digo disfrazadas de legalidad es, vamos a recoger una firma, pero por detrás están en otra cosa, en otra cosa. Entonces hoy nosotros vamos a hablar sobre ese tema, también nos acompaña, perdónenme, el general Suárez Churio, Mante Lasodio, el compañero general de aviación Juliak, compañero de nuestra promoción, están listos hoy para el desfile de la victoria, pero la lluvia no nos permitió hacer un desfile extraordinario. Afortunadamente, pues, las cosas pasan porque tienen que pasar, pasan las cosas porque tienen que pasar. Y lo mejor es lo que pasa, lo mejor es lo que pasa. No se pudo hoy hacer el desfile, una lluvia inesperada, un 12 de febrero, yo recuerdo honestamente, una lluvia así ni parecida, un 12 de febrero. Y, bueno, aquí estamos nosotros, dando la cara al país, asumiendo la defensa del compañero Nicolás Maduro como hermano, como presidente de la República, como jefe de la Revolución Bolivariana en este momento, la instrucción del compañero presidente Hugo Chávez, comandante Hugo Chávez, y ante cualquier circunstancia, cualquier situación que haya, nosotros estaremos allí, siempre, siempre, cumpliendo la palabra con el presidente Hugo Chávez. Además, todos estos días, todos estos tiempos, lo que ha hecho es fortalecerse una relación de hermandad, de compañerismo, una relación, bueno, de, es un amalgamiento, ¿se puede decir eso? Amalgamiento, parecido, algo así, se puede decir, es una unión así, firme, sólida, sólida, que no han podido ni los chismes, ni las intrigas, y bueno, nos permite a nosotros dar cara siempre que ocurra algo. Y no solo es Diosdado Cabello con el compañero Nicolás Maduro, estoy hablando del partido revolucionario, del gran polo patriótico, pero hablo del Partido Socialista Unido de Venezuela, hablo de nuestra Fuerza Armada. Jorge, bienvenido a esta clase. Tenías tiempo que no venías para acá, no había querido venir ni más nunca. Tenías tiempo que no me he invitado. Tenías tiempo, no querías venir. Pero antes de esto, esa denuncia, formulada por el compañero Nicolás Maduro, ante el país y el mundo, ante el país y el mundo, es muy delicado esto, muy extremadamente delicado, un intento de golpe de Estado en el año 2015, otro más contra el gobierno bolivariano. Mañana saldrá la derecha a burlarse, y nosotros saldremos cada día más decididos para que se haga justicia. Y esto de hoy, nosotros tenemos que agradecerle a nuestra Fuerza Armada, a los jóvenes oficiales, patriotas, muchachas y muchachos, que escucharon, escucharon, les tocaron, mira, ¿qué pasa? ¿Tradicionar a mi comandante Chávez? No, 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 no. Ponerle una chapa de traidor toda la vida. A cuenta de qué, cuál es el proyecto, cuál es el proyecto que quieran, el proyecto de la destrucción del país. ¿El proyecto de la destrucción del país? No, 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 nosotros, nuestros jóvenes oficiales se manifestaron, nos dieron la información necesaria, se hizo un trabajo de investigación más o menos extenso, más o menos extenso, y permite hoy día develar, neutralizar un golpe de Estado contra la patria de Bolívar, contra el compañero Nicolás Maduro, contra la revolución bolivariana, contra esta Constitución, pero sobre todo contra nuestro pueblo, contra nuestro pueblo. Aquí puede haber, irán a decir cualquier cantidad de cosas, nosotros vamos a presentar aquí relaciones, contactos, reuniones, declaraciones, y cuando digo declaraciones, son declaraciones anticipadas ante un tribunal, de reuniones y vinculaciones, que son elementos de prueba, pues, son elementos de prueba, porque aquí el compañero Jorge Rodríguez, y por eso está aquí nuestro querido hermano, ¿qué día fue Jorge? En mayo, ¿verdad? 28 de mayo. 28 de mayo. En 2014. La Dirección Nacional del Partido, al tomando político, hicimos una rueda de prensa en el Teatro Nacional, en Caracas. Esa rueda de prensa, el vocero fue el compañero Jorge Rodríguez. ¿Qué hicieron aquí, la derecha? Comenzó a burlarse. ¡Ay, mira, está, está! Señalan magnicidio, pero no han matado al presidente. No, no, es que no vamos a permitir que lo maten. No, compañero, no, no, no. Nosotros estamos obligados a salir al frente de estas cosas, y asumir históricamente la responsabilidad que nos corresponda asumir. Quien intente algo contra esta constitución nos va a encontrar a nosotros de frente, total y absolutamente, con todos los mecanismos establecidos en la ley para defender esta constitución, la revolución, defender, bueno, un patrimonio que ya es de los venezolanos. La revolución ya no es, es un patrimonio nacional, es un patrimonio nacional. Y aquí se nos irá la vida, apunten bien, apunten bien, señores, que intenten dar un golpe de Estado. No vayan a fallar, porque después no vale pedir tiempo. De hecho, ya en este momento, no vale pedir tiempo. No vale pedir tiempo. Compañero Jorge Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, Dios dao. Yo creo que es importante que tratemos de hacer una hilación de estos gravísimos eventos que se han venido suscitando, porque estamos en presencia de una condición que yo me atrevo a catalogar de trágica, y es que, lamentablemente, Venezuela cuenta con un sector dirigente de la oposición venezolana sumamente violento, con una compulsión asombrosa a recurrir a eventos permanentes de violencia, de agresión contra los líderes de la revolución bolivariana, de agresión contra el pueblo de Venezuela, de agresión contra las instituciones venezolanas, de agresión contra los poderes públicos, que no tienen ningún tipo de menoscabo en el momento de planificar actos que puedan significar decenas, centenas, miles de muertos, que no tienen ningún tipo de pudor en el momento de planificar el magnicidio, el asesinato del presidente de la República, Nicolás Maduro. Y esa situación trágica, y me atrevo a llamar de trágica, porque a pesar de que el pueblo de Venezuela, a pesar de que la revolución bolivariana, a pesar de que el presidente Maduro ha logrado enfrentar y sortear todas estas expresiones de violencia extrema por parte de esta dirigencia opositora, ha generado, sin duda alguna, angustia, zozobra, dolor en el pueblo de Venezuela. ¿Quién le quita a las 43 familias enlutadas en el año 2014 por esta planificación violenta de estos sectores de la derecha venezolana? ¿Quién le quita ese dolor? ¿Quién paga por el dolor que se generó en estas 43 familias? ¿Quién paga por el dolor que se generó en las 11 familias enlutadas frente a la pataleta del candidato perdedor en las elecciones del año 2014, el gobernador Capriles Radonsky? Y esa situación, insisto, trágica, tiene dos grandes vertientes. Por una parte, esta permanente intención de violar este que es el libro de todos, este que es el libro que nos legara el comandante Chávez acompañado de su pueblo, porque es una propuesta de Chávez que el pueblo refrendó en una elección popular, como nunca antes había ocurrido en Venezuela este pasado 15 de diciembre de 1999. Esa intención permanente de la violación de lo que aquí está contenido, que es el libro que contiene todos nuestros derechos, todos nuestros deberes y la forma como nos relacionamos los venezolanos unos a otros. Y en segundo lugar, la permanente presencia en todas las investigaciones que se realizan, en todas las discusiones, en toda la búsqueda de evidencia que se realiza, la permanente presencia de la acción de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que no solamente envían mensajes, no solamente realizan reuniones, no solamente reciben a sectores relacionados con la derecha más extrema de Venezuela, sino que ellos participan directamente en la planificación. Nosotros el pasado 28 de mayo del año 2014 hicimos una serie de denuncias muy serias y eran denuncias basadas en una investigación criminal. Eso quiere decir que ya se había avanzado en la existencia de evidencias. A mí me gusta mucho, hay una parte de la medicina que se llama la medicina basada en la evidencia y es que tú pones sobre la mesa todos los elementos de un determinado fenómeno y al enlazar esos elementos pues llegas a una conclusión. Ese 28 de mayo nosotros señalamos a través de pruebas, de correos electrónicos, de comunicaciones entre sectores de la derecha venezolana entre sí y también con funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. En primer lugar, el intento de magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro. En segundo lugar, la búsqueda de involucrar militares venezolanos para participar, dar, actuar en un golpe de Estado. En tercer lugar, denunciamos la utilización de situaciones de violencia callejera, de situaciones de protestas, entre comillas, que en el caso del año 2014 generó, ya lo dije antes, esta situación de luto tremendo en 43 familias y en todo caso en toda la patria venezolana porque fueron momentos de angustia, fueron momentos de zozobra, fueron momentos de dolor. Y en quinto lugar, la relación más que directa, en cuarto lugar, la relación más que directa entre funcionarios diplomáticos de los Estados Unidos de Norteamérica con estos sectores de la derecha más recalcitrante de Venezuela. Y por último, demostramos también la existencia de ingentes cantidades de dinero en dólares, de miles y miles de dólares, de millones de dólares que se estaban distribuyendo por parte de sectores financieros norteamericanos, pero también por parte de algunos de estos venezolanos delincuentes, algunos de estos venezolanos que se llevaron los recursos, los dineros depositados en los bancos que pertenecían a Venezuela o que por vía de negocios ilícitos se hicieron con una gran cantidad de dinero. Recuerdo que mencionamos, fue mencionado el señor Eligio Sedeño, el señor Nelson Meceranes y ahora aparece otro elemento más en este financiamiento por parte de personas que cuentan con enormes fortunas de dinero y es el caso concreto que hoy vamos a abundar aún más acerca del señor Parsifal de Sol. Entonces, esas denuncias que se hicieron de forma responsable, que se presentaron ante la opinión pública nacional e internacional, recibieron por parte de la dirigencia de la llamada MUD, el desdén, el silencio, dijeron que ahí no había ningún tipo de prueba. Claro, la única prueba que ellas esperan de un magnicidio es precisamente que ese magnicidio tenga éxito, como tú bien decías. Es decir, la única prueba que ellos aceptarían del magnicidio es la única prueba que el pueblo de Venezuela no está dispuesto a darle, que es el asesinato en efecto del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Y yo revisando, a raíz de la denuncia que hiciera muy grave, que hiciera el presidente Maduro el día de hoy, de todas las pruebas que presentamos, hay dos cosas que yo quisiera recordar de lo que se dijo. Esta es la señora María Machado, escribiéndole un correo electrónico al señor Diego Arria, demostrado que estos en efecto eran los correos de ellos, porque esto forma parte, está sujeto a una investigación criminal que cursa en la Fiscalía General de la República. ¿Y por qué se hizo esa denuncia en esa oportunidad? Fue una orden que diera el presidente Maduro en su condición de garante, como jefe de Estado, de la paz de la República. El jefe de Estado de Venezuela o de cualquier país es el garante de la paz de la República y para impedir, para evitar que estos planes tuvieran éxito, entonces él nos ordena que salgamos a hacer la denuncia pública. Aquí la señora María Machado, entre otras cosas, voy a mostrar solamente dos de los más de 14 correos que se presentaron en esa oportunidad. Dice, hay que limpiar esta porquería, comenzando con la cabeza, aprovechando el clima mundial con Ucrania y ahora Tailandia, es decir, un país como Tailandia, donde ha acabado de ocurrir un golpe de Estado, un golpe militar, Dios dado, y un país como Ucrania, que había sido sometida a una de estas llamadas revoluciones de terciopelo, con violencia en la calle, que condujo al derrocamiento del presidente de Ucrania en esa oportunidad. Cuanto antes, mejor. Y dice más tarde, ya creo que llegó la hora de acumular esfuerzos, hacer las llamadas necesarias y obtener el financiamiento para aniquilar a Maduro y lo demás caerá solo. Aquí queda clara la intencionalidad de que se generara una situación extrema de violencia, magnicidio en cualquier país del mundo. El asesinato del presidente de la República es una situación de extrema violencia, que si lo acompañas con un intento de golpe de Estado y lo acompañas con violencias callejeras orquestadas, pues estás llevando al país a una situación de ingobernabilidad, de suma inestabilidad, que les permita a ellos tener éxito en sus planes. Y la otra que encontré es este señor, que tiene muchas características de lo que en el manual de enfermedades mentales de SM4 se conoce como trastorno sociopático de la personalidad. Es decir, yo no soy, ni soy ni quiero ser psiquiatra de este señor, por tanto no voy a hacer ningún tipo de diagnóstico, pero presenta esas características, esas características de prepotencia, esas características de que no le importa cuáles sean los medios, siempre y cuando obtenga los fines que se están buscando. Este señor Burelli le dice a este mismo señor Arria, me pedías opinión sobre la resolución de María Corina Machado y creo que esa es la actitud, vamos por todo y con todo contra todos. Contamos con el departamento, la embajada, y ahorita vienen las sanciones en el Senado. Y más adelante dice, tomemos como nos corresponde las calles del país, incluidas eventualmente las de Palacio, y cerquemos a ese hijo de puta, se refiere al presidente constitucional de la República. Tenemos gente en Miraflores, gracias al amigo Bocaranda, todo paso será útil llegado el momento. Una de dos, o estos señores son mejores pitonistas y adivinos que el profeta y que Adriana Aziz juntos, o otra vez, medicina basada en la evidencia, es obvio, es evidente que estamos en presencia de un plan que había sido cuidadosamente orquestado. Dinero, apoyo, y no solamente apoyo, planificación por parte de funcionarios norteamericanos, solicitud y plan para asesinar al presidente Maduro, golpe de Estado con presencia de militares venezolanos y violencia callejera. Si tú revisas lo que ha pasado después que estos correos electrónicos fueron escritos, es exactamente esta telenovela, esta novela macabra que ellos escribieron en el correo electrónico, después se ha venido cumpliendo como un mecanismo de relojería, exceptuando los pasos que ha dado la revolución bolivariana, exceptuando los pasos que ha dado el presidente Maduro para impedir que estos planes violentos tengan éxito. Fíjate, después de esto, después de todo esto, unas denuncias que fueron completamente desvirtuadas por la dirigencia opositora, y eso habla muy mal no solamente de los más violentos, no solamente de María Machado, no solamente de Antonio Ledesmo, no solamente de Leopoldo López, habla muy de la señora esta Gaby, no me acuerdo el apellido, Gaby Arellano. Esto habla muy mal también de aquellos señores con ese aspecto de caballeros, que nunca levantan la voz, que usted lo ve y nunca rompen un plato, aunque nos dejó sin béisbol esta señora Veredo en el caso, cuando el sabotaje petrolero del año 2002. Pero tú ves a estos otros dirigentes de la oposición venezolana, y jamás se han atrevido a decir, mire, yo me desmarco de cualquier intento de violencia en contra del pueblo de Venezuela. Y ya nosotros estábamos en conocimiento de una operación llamada Operación Jérico, que ya incluía la presencia de algunos militares que habían captado, que habían comprado, que ya tenían involucrado en la posibilidad, no de dar un golpe a Estado, porque definitivamente no cuentan con la fuerza suficiente dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero sí generar una situación tal de inestabilidad, de zozobra, qué bueno que les permitiera a ellos colarse y conseguir sus fines. En aquella oportunidad los objetivos eran el magnicidio, hacer presos y asesinar al presidente Nicolás Maduro, hacer presos, y así están en los documentos y evidencias conseguidos, a Diosdado Cabello, a la presidenta del Poder Electoral Tibisay Lucena, a Jorge Rodríguez, a Tarek Elasami. Esas eran las personas que estaban en este listado en el caso de la llamada Operación Jérico. Y tenían unos objetivos tácticos, así lo llamaban ellos. Imagínense ustedes el nivel de sociopatía, el nivel de desdén por la vida humana, de desdén por la tranquilidad y la paz de las venezolanas y los venezolanos. Llamaban objetivos tácticos al Palacio de Miraflores, al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, al Ministerio del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, al Consejo Nacional Electoral, a la Dirección General de Contrainteligencia Militar y a Telesur. Y hago aquí la siguiente mención sobre Telesur. Claro, ellos necesitaban neutralizar el medio de comunicación que nos permitiera contrarrestar las acciones de los medios de comunicación internacionales. Me encadené ellos, disculpe. No, 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 perdón, porque tú estás hablando de objetivos tácticos. Bueno, voy pues. He encontrado ahorita en las computadoras de los oficiales detenidos. Dirección General de Inteligencia Militar, Telesur. He encontrado ahorita, por favor. ¿Cuál es la cámara? Esto. Dirección General de Inteligencia Militar, Telesur. Encontrado ahorita en las computadoras de estos oficiales. Voy. Sevin. Plaza Venezuela. Zona Rental. Ministerio de la Defensa. Aquí está el centro de Caracas y tienen Alcaldía Mayor, Casa Amarilla, Alcaldía Libertador, Jorge Rodríguez, Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio de Educación, Seguro Social, Palacio Blanco, Palacio de Miraflores, los distintos ministerios, la Cancillería, Banco Central, Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Interiores, Agricultura y Tierra, Fiscalía General de la República, Otra foto del centro de Caracas. Esto fue, Jorge, obtenido. Esto fue obtenido ahorita en las computadoras de lo que nosotros estamos encontrando. Aquí están, mira. Algunas de las cosas. Esto lo vamos a presentar y yo voy a decir los nombres. Y al que le caiga le chupa. ¿No es que dicen así? Así es. Y al que le caiga le chupa. Mira, estas son las cosas que hemos encontrado. Aquí está una computadora y uniformes militares. ¿Se ve ahí? Por favor. Computadoras y uniformes militares. Esas computadoras ya están hablando. Armamento encontrado. Aquí está. Pistola. Perdón. AR-15, fusiles. Tres, con sus cargadores. Cartucho. Granadas. Una pistola con una estructura. Esto parece una HK. Pequeña, pues. Las pequeñas. Con su cargador. Aquí está. AR-15. Estos son los allanamientos que hemos efectuado. Foto, foto. Unas alusivas al señor Antonio Ledesma en una computadora. Aquí después pueden chillar lo que quieran. Más computadoras, fotos. Bragas militares, que las uniformes militares que iban a utilizar ahorita que se iban a hacer un pronunciamiento. Aquí tenemos más. Aquí está, mira. AR-15. Otro AR-15. Estos son los distintos allanamientos que hemos venido realizando. Ya desde... Esto es una investigación que se ha venido haciendo poco a poco y hemos llegado. Mira esto aquí. Aquí están los teléfonos. Estos teléfonos están hablando también. Dicen todos los números de teléfonos que están allí. Aquí, asociados, mensajes de texto con quien se han comunicado. Aquí están las computadoras. Y nosotros vamos a seguir investigando. Uniformes nuevecitos, que le iban a dar a algunas personas, que se iban a presentar uniformados. Vuelve a salir el señor Ledesma en esta foto. Esto fue encontrado y está siendo encontrado en este momento, Jorge. Fotos de lugares. Porque el presidente lo anunció. Y lo denunció, mejor dicho. Había un grupo de oficiales. Hay un grupo de oficiales, ya detenidos, algunos de ellos, la gran mayoría, con un pronunciamiento. Tenemos el tiempo que dura el pronunciamiento. Ocho minutos, treinta y dos segundos. Ocho minutos, treinta y dos segundos. Grupo de oficiales. Se iba a pronunciar. Hablaban en los planes previos del levantamiento de aviones. Hablaban de aviones tucanos. Con ametralladoras, con ametralladoras, pues, para disparar. Ellos hablaban, Jorge, de un gran evento. Un gran evento que estaban esperando. Pero yo, ¿tenemos listo el video, compadre? Porque aquí, esto nada es solo. Tú denunciamos a esta gente que está aquí en mayo. Nos cayeron encima. Nos insultaron. Se burlaron ellos. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué no van a hacer? Claro, porque ellos se sienten apoyados por el imperialismo norteamericano. ¿Tenemos listo el video? Sí. Vamos a escuchar este video. Venezuela y el mundo, ojalá los que nos están viendo, pongan la atención. Porque esto habla mucho de lo que hemos llegado a este momento. Por favor. O sea, la táctica de torcer el brazo a los países que no quieren realizar lo que desea Washington. Lo admitió Barack Obama en una entrevista al sitio web, pox.com. Debemos tener el ejército más fuerte del mundo. Y de vez en cuando tenemos que torcer el brazo de aquellos países que no quieren hacer lo que queremos que hagan. Si fallan otros mecanismos de presión, como económicos, diplomáticos, en algunos casos militares, si no tuviéramos esta dosis de realismo, no podríamos alcanzar nada. Eso es cuando el señor presidente Obama dice que ellos de torcerle el brazo a cualquier país que no esté alineado con sus ideas, no tienen ningún escrúpulo en hacerlo. ¿De qué manera le torcen el brazo a un país? ¿De qué manera, señor presidente Obama, con todo el respeto que usted se merece como presidente de un país? Los demás países no tienen los mismos derechos que tiene Estados Unidos. El pueblo de Venezuela no tiene los mismos derechos que tiene el pueblo de Estados Unidos. Pueden ustedes bajo el poder imperial de la fuerza meterse en asuntos internos de otros países. Y aquí han ocurrido cosas en los últimos días, sumamente raras, sumamente raras, a pesar que ha habido respuestas de UNASUR, a pesar que ha habido respuestas del ALBA, a pesar que ha habido respuestas del CELAC, a pesar que luego los cancilleres de UNASUR reunidos, con la extraña falta de una persona ahí, que no estuvo en la reunión de cancilleres. El que quiera averiguar, que averigüe. Muy extraño, esa ausencia. ¿Contra por qué el presidente de Estados Unidos decide meterse con un país tan pequeñito como nosotros? Un país pequeñito, no somos peligro para nadie, lo único es que decidimos ser libres. Y tienen que buscar mecanismos entonces foráneos para tratar de cambiar lo que el pueblo ha decidido, su destino por votación popular, por decisión mayoritaria. Señores del imperialismo, señor presidente Obama, usted no vio las manifestaciones de hoy. ¿Cuántos jóvenes revolucionarios salieron a la calle y no vio las manifestaciones de la oposición, señor Obama? La tristeza de la oposición de sus manifestaciones, no ve la alegría del pueblo chavista y con sus declaraciones, ¿qué hace? Aupar grupos como estos. Grupos como estos. Aquí está, por decir algo, tú lo decías, Jorge. Aquí está, miren, aquí está esta señora. Lómbramela aquí. Katrin Pongonis, primera secretaria de la Embajada de los Estados Unidos. Esa señora ya está esperando, porque ella decidió presentarse en el juicio del asesino del monstruo Ramo Verde. ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? La Embajada de los Estados Unidos tiene que mandar una funcionaria para allá. Así denunciamos la semana pasada a un funcionario de la Embajada Británica, del Reino Unido. Y así denunciamos aquí hace poco a un funcionario de la Embajada Norteamericana, acompañando a la señora Tintori, experto en redes de comunicaciones. Y así denunciamos la semana pasada al Embajador de Canadá, que está metiéndose donde no debe. La Embajada de Alemania dice que cuídense, compren alimentos, no salgan. ¿Qué es lo que ustedes están tramando contra Venezuela? Perdóname que te interrumpa, pero mira, voy a tomar alguna de las fotos que ustedes tomaron de las computadoras, la investigación. Estos son objetivos militares para ellos. Claro, claro, ¿tú lo estás diciendo? Estos objetivos tácticos, estos son viviendas. Es decir, mira, Flores, está en la parroquia La Pastora. Tiene una parte en la parroquia La Pastora y otra parte pertenece a la parroquia Catedral. La Fiscalía General de la República pertenece a la parroquia La Candelaria, por cierto. La Candelaria es una de las pocas parroquias del municipio de Libertador donde la oposición gana las elecciones. Y ellos iban a levantar un avión artillado para llegar a un nivel extremo, un plan extremo de magnicidio, de asesinato del Presidente de la República, de intento de golpe de Estado, que iba a generar quién sabe cuántos muertos. Imagínate, Diosdado, un avión bombardeando el centro de la ciudad de Caracas. Allí viven personas. Por eso digo que es una verdadera tragedia el carácter extremadamente violento de esta oposición venezolana, porque además hay factores civiles que después no vayan a decir que, bueno, no, que son presos políticos, o que son políticos que están ejerciendo su función. No. Un político que comete un acto criminal se convierte en un criminal. Si un político, como fue un caso muy sonado en la década del 60, un diputado del Partido de Acción Democrática asesinó a su esposa, y hay un libro muy famoso donde se evidencia y se presentan todas las pruebas, por supuesto, ese crimen quedó impune porque era un diputado del Partido Acción Democrática. Pero ahí queda establecido que, bueno, puede ser muy diputado, o puede ser cualquier tipo de cargo público, alcalde o gobernador, pero si usted comete un delito se convierte de inmediato en un criminal. Este señor General Hernández, del que el presidente mencionó, que ha declarado, además de que todas las pruebas señalan su involucramiento, que iba a grabar un video, afortunadamente ese video no pudo ser grabado. No, grabaron el video. Pero no con él. No, no con él no. Él no llegó. Porque en principio era la intención de llevar el video con él. Aquí tenemos incluso el texto del mensaje que quería presentar. Él menciona, y así lo voy a decir con toda responsabilidad, él menciona al diputado Julio Borges como la persona que escogió estos objetivos tácticos. Tendría que él, diputado Borges, en una situación legal y jurídica, que contradecir lo que este señor General Hernández está diciendo. Que quien escogió, Palacio de Miraflores, CNE, Telesur, Telesur queda en Los Ruices, municipio Sucre, el alcalde del municipio Sucre. Es de oposición. El gobernador del estado Miranda es de oposición. Cuando fueran a bombardear Telesur, le iban a decir a los opositores que viven alrededor de Telesur que por favor salieran de sus casas, que iban a hacer un pequeño bombardeo sobre la planta televisiva internacional Telesur. Lo iban a hacer. O sea, iban a hacer la vista gorda. Y todo este proceso que se ha venido desencadenando, qué curioso, que en el mes de enero aparecen, como por arte de magia, las colas, el desabastecimiento, el acaparamiento, la especulación y todos los medios de comunicación internacionales repicando esa situación. El presidente Maduro de gira. Entonces, era el momento, pues. Era el momento para que se generaran situaciones de violencia callejera, de saqueos, etcétera, que les permitiera a ellos cumplir con estos planes. Tiene que, el diputado Borges, que desmentir. Si estuvo o no estuvo en el penthouse del señor Parsifal de Sola en Altamira, donde se planificaron estos eventos. Y es sumamente grave. Sumamente grave. Y tienen, yo espero, que algún dirigente opositor salga mañana, frente a la gravedad de estos asuntos, desmarcándose de esto. No, no lo vas a conseguir. No, no lo vas a conseguir. Sería muy lamentable. Porque ustedes creen que si estos planes espantosos hubieran tenido éxito, el pueblo de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se va a quedar de brazos cruzados. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nosotros no vamos a permitir que se vulnere la paz, la soberanía y la integridad de la nación venezolana. Este documento, Diosdado, que era el desencadenante, todas las pruebas señalan que este documento iba a ser como el mensaje público para que se activara este plan de levantar un avión que bombardeara los llamados objetivos tácticos. Aquí en este documento, firmado por Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, tiene que asumir la responsabilidad de lo que aquí está diciendo usted, por Leopoldo López, preso, y bien preso, por los hechos de violencia que enlutaron las familias venezolanas y que además persiste. Aquí en este documento dice que hay que violar la constitución. Aquí dice que hay que tumbar al gobierno de Nicolás Maduro. Pero ¿bajo qué nivel, bajo qué concepto de democracia? Eso es, Jorge, esto es equivalente. Ese aviso en la prensa, no sé qué nombre le pusieron ellos, llamado... Llamado a los venezolanos a un acuerdo nacional para la transición. A lo que leyó Daniel Romero, el 11 de abril. Dice, el gobierno de Maduro ya entró en fase terminal. ¿Cuántas veces van a decir que el gobierno de Maduro entró en fase terminal? Lo dijo el señor Enrique Capriles la noche del 14 de abril, desconociendo los resultados electorales. Después de que les ganamos las elecciones del 14 de abril, les dimos una paliza el 8 de diciembre. Y lo primero que hizo el presidente Maduro fue convocar a los alcaldes de oposición y les hizo el planteamiento de trabajar juntos. Eso fue el 16 de diciembre del año 2014. Y en tiempo tan corto como el 23 de enero, perdón, del año 2013, y en tiempo tan corto como el 23 de enero del año 2014, estaba la señora Machado y el señor Leopoldo López llamando a la salida, es decir, a la activación de este plan, que incluía los objetivos tácticos, que incluía la participación de algunos militares venezolanos que habían captado. Aquí dice también que se disuelven los poderes públicos. Igual tienes razón, Diosdado. Es exactamente lo que leyó este señor Romero cuando el golpe de Estado de Carmona. Que deben disolverse los poderes públicos. Y que debe entonces, esta llamada Junta de Transición, escoger a los poderes públicos idóneos. Preparar y realizar elecciones presidenciales libres y absolutamente transparentes. ¿Dónde dice aquí que una elección presidencial ocurre cuando le dé la gana a Leopoldo López, a María Machado y a Antonio Leyes? No, aquí no dice eso. Aquí dice cómo son los períodos presidenciales en Venezuela. Y cómo se elige y cómo no se elige un presidente en Venezuela. Asegurar la lealtad y el apego de la Fuerza Armada Nacional a la Constitución y su desvinculación de toda injerencia extranjera y actividad político-partidista. Ahí está de forma velada la agresión que piensan, o pensaban, cometer contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que cada día está más cohesionada alrededor de un proyecto nacional, alrededor de un plan nacional, el plan de la patria, que elaborara nuestro comandante Chávez. Y termino con este detallito que dice aquí. Que esto es el verdadero objetivo. Este es el verdadero fin por el que ellos justifican esos medios macabros. Designar una nueva directiva de PDVSA. Como dice un amigo mío que no voy a decir quién es. Exactamente igual. Ese es tu peine, piojo. Ese es exactamente igual, hermano, a lo que leía Primera Justicia. Claro, ese día. Primera Justicia. Y después dicen, fíjense esto, esto, venezolanas y venezolanos, independientemente de su planteamiento político. Cuando fueran a bombardear los ruises, señora o señor, que vive en esa zona del municipio Sucre, del estado Miranda de Caracas, no le iban a preguntar a usted, no le iban a preguntar a usted si está bien o no que se bombardeara Telesur, o que se bombardeara la parroquia La Candelaria, o la parroquia La Pastora, o la parroquia Catedral, o la parroquia Santa Teresa. No le iban a preguntar. Sencillamente lo iban a hacer, sin importarle la cantidad de muertos. Y después dicen, insertar nuevamente a Venezuela en los circuitos financieros internacionales y obtener de ellos los apoyos económicos necesarios para superar las dificultades del corto plazo. ¿Eso qué quiere decir? Eso tiene tres letras, que significa tres palabras. Fondo Monetario Internacional, es decir, liberación de precios, eliminación de todos los subsidios, eliminación de todas las misiones sociales. Si usted tiene un apartamento de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, lo primero que va a decir es el Fondo Monetario Internacional, porque lo hicieron en Grecia, lo hicieron en España, lo hicieron en todos los países de Europa que recibieron algún tipo de auxilio, entre comillas, que son unos auxilios asesinos, entre comillas, hacia estos países como Grecia y como España, lo que, y van a decir, si usted tiene un apartamento de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, el Fondo Monetario Internacional va a recomendar que usted tenía que pagar a precio de mercado internacional el costo de ese apartamento que el gobierno bolivariano le entregó en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Llegar a acuerdos para la justa reparación de los daños a que hubiera lugar por expropiaciones arbitrarias. Revisar el Estado Real de todas las empresas no petroleras y todo este proceso de redistribución de la riqueza en Venezuela que inició Chávez, para que todas y todos podamos vivir en armonía, en bienestar. La búsqueda del bienestar de todas y de todos, pues, iba a ser completamente revertido. Esto es un programa de gobierno, y es un programa de gobierno que justifica toda esta situación, donde están dispuestos a asesinar al Presidente de la República, están dispuestos a asesinar a dirigentes de la República. Casi 5 millones. A sectores de la población civiles. ¿Cómo se les ocurre esa barbaridad? ¿Cómo se le ocurre al diputado Julio Borges? Yo creo que ese señor es diputado por el Estado Miranda, ¿no? Sí, claro, Estado Miranda. ¿Cómo se le ocurre a un diputado por el Estado Miranda estar de acuerdo con que se bombardee? Perdónenme la vehemencia con la que hablo, pero me parece espantoso. ¿Con que se bombardee sectores de la población civil de donde él es diputado? Mire, Jorge, hay una cantidad de información sumado a todo esto que tú has dicho. ¿De dónde sale todo esto? Porque tú lo denunciaste. Nosotros estamos investigando, mire, señores de la oposición venezolana, estos políticos como Julio Borges. Por eso ellos, Jorge, es su ataque despiadado, ¿no? Para que nosotros nos caemos callados. Callados no nos vamos a quedar. Hasta el último respiro, hasta el último respiro que tengamos, vamos a levantar nuestra voz. Y si no podemos levantar nuestra voz, así sea por seña, vamos a seguir denunciándolos ante el mundo y tomando las acciones que haya que tomar. Por ejemplo, tú decías aquí que este general Hernández hablaba de Julio Borges. Bueno, yo tengo aquí en mis manos la declaración anticipada del Teniente Coronel retirado, José Gustavo Arocha Pérez. José Gustavo Arocha Pérez. Antes quiero decir que tú nombrabas a esta señora, María Machado, pero en todos esos videos que tú nombraste están vinculados. Pedro Aureli, Gustavo Tarre Briseño, Robert Alonso, Ricardo Kessling, Enrique Salas Romer, Diego Arria, María Corina Machado. Recuerda que eso lo nombramos ahí. Hay algunos prófugos de la justicia. Todos con pruebas. Sí, sí, totalmente, con correos electrónicos. Ellos se burlan. Pero gracias a los correos electrónicos, gracias a la torpeza de estos señores y gracias a la conciencia de nuestros jóvenes oficiales, le hemos ahorrado a nuestro pueblo un mal rato. Porque no van a vencer. No van a vencer. Tengan la seguridad que eso no va a ocurrir nunca. Que ustedes vayan a dar un golpe de Estado y se van a frotar las manos y van a montar este plan de gobierno. Mire, compañero, 25 minutos ya es mucho. Durarán. Estoy, quizás, siendo generoso. Pero la señora Jericó, tú hablaste de Julio Borges, yo tengo la entrevista adelantada de este señor José Gustavo Arocha. ¿Quién es José Gustavo Arocha? José Gustavo Arocha trabaja en una empresa que se llama, es socio de una empresa que se llama Geofénix, que sirvió financiamiento a las guarimbas, a la conspiración. Ese señor está detenido. Son socios de él en esa empresa, el general Ascanio Tobar Narciso Emilio, prófugo de la justicia. El general Menanaba Romer Joaquín, prófugo de la justicia. Y el señor Figueroa Bracho Carlos Ernesto, director de la empresa, prófugo de la justicia. Detenido Gustavo Arocha. Y el señor Vladimir Araque Jainal. En su declaración, voy a leer aquí algunas partes de esta declaración porque el pueblo venezolano no la conoce completamente. Esta propuesta, el proyecto principal de la empresa es el desarrollo de salas situacionales a través de sistemas de información geográfica. Esta propuesta surge producto de la confianza que me tenía su socio, los cuales serían producto de la confianza que me tenía. Así como mis diversos contactos con líderes de la oposición, los cuales serían potenciales clientes. Entre ellos, María Corina Machado, Leopoldo López, quien conozco por haber trabajado como consultor político en el área electoral y logística en las primarias de 2010. Esto lo dice una declaración adelantada que tiene carácter legal y que está en los tribunales del país y mañana pueden decir ¿por qué Dios dado tiene esa declaración? Mire compañero, primero está la patria, primero está la patria y no nos vamos a quedar callados. General Ascanio y yo viajaron a México a la fiesta mexicana, eso no es coba, no es mentira. ¿Quiénes estaban en esa reunión? El señor Freddy Guevara, Manuela Bolívar, David Molaqui, John Goykochea y Pedro Mario Ureli, quien me informó, quien me informó el general que fue el financista de esa, el general le dijo que había sido el financista de esa reunión. El moderador fue Gustavo Tobar Arroyo, vuelvo a mencionarlo, dueño de la quinta esta Michoacán donde se reunió hasta hace poco la oposición venezolana. Él de aquí explica, le hacía trabajo a mucha gente y luego va aquí. Es así como durante los meses de marzo y abril del 2013 me pidió el general que desplegara algunas acciones que le permitieran garantizar la salida de su familia a algún país no adecto al gobierno. Es por ello que efectuó contactos con la embajada americana y al lograr coordinar la reunión asistí conjuntamente con su general, con el general Narciso Ascanio Tobar a las instalaciones de la embajada americana en la ciudad de Caracas donde fuimos atendidos por la encargada de negocios de Estados Unidos Kelly Kinderling. A quien se le planteó la situación y en especial se le hizo énfasis en ubicar la visa para el hijo del general luego de ello y de varios tópicos políticos ella no manifestó su interés porque nos reuniéramos con el señor René Rodríguez agregado militar en Venezuela para fijar algunas estrategias para lo cual intercambiábamos varios correos mail. El objetivo de la primera reunión era hacer un acercamiento y tratar temas referentes a la posibilidad de visa. Ahí el general Ascanio Tobar conversó con la señora Kinderling sobre la visión del general en el tema militar pronóstico para las elecciones el general Ascanio le dio un repaso de sus consideraciones sobre la actuación del medio militar hizo énfasis que las Fuerzas Armadas eran chavistas. El general Ascanio no está perdido el general Ascanio está muy claro sigue hablando seguidamente en el desarrollo de estas actividades en los primeros días del mes de enero viajé con el general Ascanio Tobar a los Estados Unidos para que asistiéramos a una reunión convocada por Pedro María Burelli tú lo nombras ahí Jorge conjuntamente con el señor Peter Ackerman discípulo de discípulo de Jim Char Jim Char en Washington DC Estados Unidos la misma se efectuó en la oficina del señor Ackerman ubicada en DC 20-038 esto es una declaración ante un tribunal el general Ascanio mi persona y el señor Ackerman fue realizar la reunión una vez en el lugar nos ubicamos en la mesa de reuniones el señor Pedro Burelli el general Ascanio mi persona y el señor Ackerman cabe destacar que el señor Ackerman ha sido asesor en operaciones de protestas no violentas él es una persona alta de nariz perfilada caucásico de aproximadamente 60 años quien ha participado asesorando a los líderes de los países en conflicto para desplegar protestas orientadas a su metodología como es el caso de Siria Ucrania como decía María Machado uno de los correctos esto es un comandante de la fuerza armada retirado que tenía esta empresa se hospedaron en el hotel Washington Plaza pagado por el general Tata después le reembolsaron el costo en Washington posteriormente siguiendo con la agenda establecida los días 13 de marzo y 14 de marzo de 2014 viajamos nuevamente a los Estados Unidos pero esta vez a la ciudad de Miami donde se dio una reunión con Gustavo Tobar Arroyo y el general Ascanio Tobar donde analizaron lo hablado en la fiesta mexicana y llegaron a los siguientes acuerdos que las personas contactar para financiar y poder reforzar las acciones y darles continuidad eran Miguel Zaval futuro presente y Freddy Guevara de voluntad popular que se debía esperar el plan de acción de JJ Rendón para ponerlo en práctica aparece JJ Rendón habla aquí llegaron a acuerdos para entregarle plata a Freddy Guevara por la vía de un señor que se llama Rosmic Montilla fue detenido y ese día se allanó por información de inteligencia se allanaron las oficinas y se encontró una cantidad de cosas y las computadoras tienen información de lo que nos podamos imaginar sobre un golpe de estado en Venezuela de igual forma tuve conocimiento por información directa de mi general Ascanio que a principios del mes de febrero de 2014 en virtud de las protestas que se desarrollaban también asistió a varias reuniones con diferentes políticos entre ellos y más conocidos estaban Antonio Ledesma Ramón Guillermo Abeledo es el mismo que tú estás hablando ahorita y Julio Borges quien decía tener los contactos en el medio militar especialmente en la aviación donde por intermedio del general Osvaldo Ramón Rodríguez creo que dice aquí Osvaldo Ramón Rodríguez pero creo que se refiere a Osvaldo Ramón Hernández le dio una lista de ellos pero que necesitaba otros contactos con el ejército ya que los generales tenían un plan para el restablecimiento de la constitución la libertad y la paz también me informó que entre estos dos personajes Antonio Ledesma escuchen esto Venezuela y Julio López Julio Borges existía un plan para eliminar físicamente a Leopoldo López y así generar un mayor caos que facilitaría la caída definitiva del gobierno y la oportunidad de Antonio Ledesma de asumir el liderazgo de la oposición para lo cual el general Ascanio no estaba de acuerdo con el plan en contra de Leopoldo sin embargo seguía adelante con lo acordado en lo que se refería a las protestas en contra del gobierno en el mes de abril 2014 fuimos convocados a los chorros general Ascanio mi persona donde sostuvimos una reunión con la entonces diputada María Corina Machado quien ya yo conocía previamente ya que como dije le colaboré en las elecciones primarias de la oposición y adicionalmente Pedro Burelli nos entrelazaba en esta reunión el tema era la situación militar el general Ascanio le explicó que en el medio militar no había posibilidades de golpe de estado triunfante que lo que tenía que realizar era generar un incrementalismo de las protestas como se acordó en la fiesta mexicana donde se hiciera masa crítica para que la FAN se viera en la obligación de tomar el control de la situación previa a la salida de las autoridades de los poderes públicos el comentario de la diputada María Machado fue que había que salir del gobierno lo más pronto posible y que tenía los recursos para tal fin luego nos retiramos yo continué con mis labores en la empresa y siguiendo con las instrucciones del general en cuanto a las entregas de los sobres con dinero a los que hice mención anteriormente de financiamiento este señor y aquí están las preguntas pregunta diga usted si sabe quien era el contacto de Julio Borges pregunta 10 en la aviación militar contestó tengo entendido por intermedio general Ascanio que es el general de división Osvaldo Ramón Rodríguez que es Osvaldo Ramón Hernández décima tercera diga usted que le manifestó al general Ascanio sobre el plan para eliminar a Leopoldo López contestó que se molestó con ello ya que Julio Borges y Antonio Ledesmo pretendían darle muerte a Leopoldo López para generar un cajo en el país y él pensaba que esa no era la forma de lograr la caída del gobierno y que en eso no los apoyaría aquí está la declaración completica aquí están las relaciones y aquí en nombre de este señor Antonio Ledesma Julio Borges y María Machado a propósito que tú nombraste a María Machado entonces se activa el golpe azul operación Jericó ¿quiénes estaban allí? ¿quiénes estaban allí? lo hemos dicho nombran a María Machado Julio Borges el general Osvaldo Hernández que es el que dice Osvaldo Rodríguez el capitán Caguaripano Scott Juan Carlos Parsifalda Sola el general de brigada Párraga Barrios Luis Felipe el general de brigada Cáceres Pinzón Félix Antonio y en la agenda telefónica de de Parsifalda Sola estaban los nombres de unos políticos de unos políticos algunos inclusive fallecidos el señor aquí está todo un mapa todo un mapa señores todo un mapa ¿quiénes participaron en la operación Jericó? el general Hernández alias El Oso la capitán Laidec Salazar de Serpa está detenida alias Manuelita el capitán Andrés Ramón Tonso Martínez imputado el capitán Nery Alfonso Córdoba Moreno imputado Manuel Oscar Carlos Manuel Osuna Saraco alias Guillermo hay una persona ahí que le dicen el profe con la cual Julio Borges aquí en la ciudad de Maracay hizo reuniones el profe aquí en la ciudad de Maracay este señor Carlos Manuel Osuna Saraco sale ahorita otra vez en la segunda fase de este golpe primer teniente Figueroa Marchena Eduardo José piloto de Tucano el capitán Viloria Hidalgo Fernando José asistió a dos reuniones como testigo y se vinculan a los hermanos Nieto Quintero por la vía del capitán Aguaripano Escob se hicieron reuniones en la base aérea ya voy a decir quiénes estaban presentes aquí está el comunicado que ellos iban a leer un comunicado bien hasta con errores muy mal escrito y reventamos en el día de hoy bueno en el día de hoy no en toda la investigación que nos lleva al día de hoy y de quiénes han sido detenidos hasta este momento quiénes han sido detenidos hasta este momento y quiénes están involucrados nombres y apellidos dichos por ellos mismos dichos por ellos mismos capitán Héctor José Noguera Figueroa prófugo coronel José Suárez Rómulo prófugo general división Maximiliano Hernández Vázquez ese fue un excomandante del ejército de la aviación de la aviación de la aviación si mal no recuerdo estuvo involucrado en unos asuntos de sobreprecio y unos negocios correcto el mayor César Arnoldo Pérez Carrero primer teniente Wilfredo Amado Castillo Colmenares primer teniente Henry Javier Salazar Moncada está detenido ya detenido primer teniente Miguel Ángel Salazar Molina no está detenido primer teniente Carlos José Esqueda Martínez detenido actualmente primer teniente Jafres de Jesús Pineda Trejo primer teniente José Ricardo José Antic Zapata acaba de ser detenido hace poco esta gente este señor José Antic Zapata habría que ver si tiene alguna relación con una familia Antic habría que ver que todos conocemos era el encargado de los contactos con la embajada de Estados Unidos para el asilo después de un pronunciamiento ese pronunciamiento que dura 8 minutos 32 segundos más las visas que le dieron a todos las visas claro pero no solo el pronunciamiento eran las acciones que iba a haber aquí aviones sobre porque dentro de lo que hemos detectado ellos iban a levantar aviones y los iban a artillar con toda la intención de dispararle a nuestro pueblo pudiera haber sido mire por eso es que esta lluvia de hoy lo mejor es lo que pasa lo mejor es lo que pasa Julia Churio que hubiese pasado si nosotros estamos al desfile y levantar un avión y en su locura se le hubiese ocurrido disparar donde estaba esa cantidad de gente Peter Alexander Moreno Guevara primer teniente primer teniente Luis Hernando Lugo Calderón este Lugo Calderón está en el primer en el primer asomo de la del golpe azul fue dado de baja fue dado de baja y este señor es el contacto con algunos de estos compañeros que están acá para la grabación que se hizo en este momento el sargento mayor de segundo Jesús Garzón Ozuna aquí están algunas cosas por ejemplo Maximiliano Hernández Vázquez es miembro del Frente Institucional Militar según la lista de ellos según informe en el año 2007 siendo general de división retirado se indicó asistir a reuniones de carácter conspirativo con militares activos en una oficina de Torre Orinoco ubicado en la avenida Veracruz de las Mercedes César Arnoldo Pérez Carrero formado en Estados Unidos según esto primer teniente Miguel Ángel Salazar Molina estuvo en Bolivia estuvo en Bolivia estos señores fueron detenidos en el día de hoy además fueron detenidos fueron detenidos Jesús Enrique Salazar Moncada hermano del teniente Henry Salazar Moncada está detenido Luis Lugo Calderón está retirado está prófugo el taxista que le dicen el viejo y pudiera ser el viejo del que estoy yo hablando donde se reunía Julio Borges aquí en Maracay vemos el taxi que usó y todo las huellas digitales están ahí las huellas digitales están ahí el capitán Héctor Noguera Figueroa está prófugo Carlos Esqueda Martínez está detenido está detenido Luis Rafael Colmenares un civil y está el primer teniente Eduardo Figueroa Marchena está en Panamá voy a leer aquí algo este señor este joven Antic Antic está aquí primer teniente José Antic Zapata es piloto instructor de Tucano piloto instructor de Tucano en las conversaciones ellos dicen ellos dicen Venezuela atento que ellos iban a utilizar unos Tucanos los Tucanos venezolanos los Tucanos venezolanos están en tierra porque tienen un defecto en el tren de aterrizaje correcto Julio Abra tienen un defecto en el tren de aterrizaje ¿cómo es que se llama esa pieza? el tren de aterriz la rueda de aterriz rueda de aterriz a ver que se sabe porque se sabe este piloto de los buenos de los patriotas la rueda de aterriz tiene una falla que cede el material a la resistencia entonces están en en reparación al golpe pues en reparación pero nos llega la información nos llega la información de esta misma investigación que estamos haciendo de la participación de Tucanos que no son venezolanos que iban a entrar desde otra parte a Venezuela para efectuar esta operación por eso está el teniente Eduardo Figueroa Marchena anda por Panamá está por Panamá ¿quién está por Panamá? búscate ahí al señor ese que alias Guillermo en la página anterior del golpe del golpe donde están los del golpe azul en la otra alias Guillermo era el financista entonces leo con la vocación de este programa el masazo especial ahora perdón antes de leer esto ¿de dónde venía ese Tucano? ¿se va a prestar algún país vecino o algunos países vecinos para que desde su territorio incursionen en cielo venezolano un avión de estas características para cometer una masacre en Venezuela? aquí cuando el compañero José Vicente hizo una denuncia sobre la compra de unos aviones ¿de acuerdo? allá en en Miami se burlaron y después cuando yo dije que el señor profeta no sé qué cosa Reinaldo dos Santos estaba haciendo contactos en Bielorrusia y presenté la grabación para comprar una tarjeta de los Sukhoi hasta hicieron caricaturas con eso nosotros no hacemos caricaturas con eso seguimos investigando seguimos investigando leo este masazo especial dentro del plan golpe azul el teniente Antix enlace con la embajada de los Estados Unidos con seudónimo sombra sombra preguntó a los requisitos y procedimientos para solicitar ¿qué hacía él en la embajada de Estados Unidos? solicitaba la vía para asilarse medidas de asilo sí preguntó a los requisitos y procedimientos para solicitar medidas de asilo igualmente aprovechó la oportunidad para solicitar los trámites de la visa del teniente Henry Salazar Moncada anteriormente la visa había sido entregada al teniente Luis Lugo Calderón aquí está que no vean que nosotros estamos cayendo la cosa Luis Lugo Calderón fecha de nacimiento 10 de agosto del 85 y le fue entregada la visa el 2 de febrero del 2 el 3 de febrero del 2015 fecha de vencimiento 2 de febrero del 2025 se la dieron por 10 años por 10 años se la entregaron el 3 de febrero que raro iba a ocurrir esto aquí estos días que raro se parece mucho al mensaje de la embajada alemana un golpe de estado que raro el gobierno de Estados Unidos metido el imperialismo que raro que raro que le van a torcer el brazo a los gobiernos que no le sean que no cumplan sus órdenes que raro ¿cómo es que tú dices eso del análisis médico? medicina avanzada en la evidencia medicina avanzada en la evidencia en los hechos en este caso sigo leyendo desde Panamá alias Guillermo este señor que está aquí enlace con políticos y financiistas le envió un mensaje al teniente Henry Salazar Moncada porque ya los teléfonos estaban hablando para reclutar a los compañeros que se encontraban haciendo curso con él esta situación no le gustó a los jóvenes oficiales lo que frustró las próximas actividades previstas por el teniente Salazar por eso es que nos dan la información alias Guillermo preguntó si aplicaba el plan de extracción igual que hizo con alias el Carite teniente Figueroa Marchena quien actualmente se encuentra en Panamá se grabó un video miren yo tenía esto ayer lo teníamos pero estamos en plan de investigación y no quisimos tocar esto porque estábamos buscando a los responsables y los íbamos a alertar era un masazo porque nosotros esto lo hacemos por disuasión vale a veces a Dios rogando y con el mazo dando lanzamos esto para que nadie para evitar locuras pero igual aplicamos la ley como debe ser lo teníamos ayer aquí está masazo 20 tenientes y capitanes los A. Saber de Tessuela Tessuela los A. Saber de la Fundación Mendoza que fue donde se grabó y yo lo mencionaba aquí y me di cuenta que se estaba leyendo y dije no puedo decir nada de esto y lo aparté masazo número 20 de ayer en la producción del video previsto en el plan golpe azul salieron 6 personas de los cuales 3 son militares porque ellos grabaron por ejemplo grabaron un video ayer 3 son militares y 3 son civiles que fueron uniformados todos con pasamontañas trajes de paracaidistas y de pilotos para hacer ver que tenían todo controlado y que tenían la participación de varios sectores de la fuerza armada no solo de la aviación sino que estaban parte de los paracaidistas que estaban parte de los de otras fuerzas de otro componente de la fuerza armada esto no es esto miren detrás de esto hay una maquinación es el mensaje que se quiere enviar salieron 6 mira todos de todos los componentes esto se acabó así como nuestro pueblo hoy estaba angustiado y con razón por la guerra de bueno en verdad despiadada contra nuestro pueblo cuando nuestro compañero Nicolás Maduro anuncia esto porque lo hace de manera responsable porque nosotros queremos evitar muertes aquí por Dios quien puede estar interesado en que bombardeen una ciudad Jorge ¿cómo es posible que estos diputados participen activamente en actividades conspirativas donde ponen en riesgo la vida de los venezolanos y las venezolanas en miles en miles en que andamos termino de leer aquí este video una vez efectuado iba a salir a través de alias Guillermo en conexión con el teniente Figueroa Marchena alias El Carite y el capitán Caguaricano Scott Juan Carlos alias Lucas enlace con Patricia Poleo quien finalmente lo iba a difundir a través de las televisoras internacionales querían imitar la gesta heroica de la juventud militar en el año 92 4 de febrero ¿qué se propone el imperialismo ¿cuánto tiempo tengo hoy? ¿qué se propone el imperialismo norteamericano entre el 4 de febrero y el 11 de abril? ¿qué se propone? ¿qué intentan hacer entre esas fechas contra nuestro pueblo contra la vida de los venezolanos y las venezolanas? ¿qué significa la amenaza del gobierno de Estados Unidos cuando le va a torcer el brazo? ¿qué significa la declaración del jefe de inteligencia del Pentágono Vincent Stewart cuando dice que Venezuela es una amenaza para Estados Unidos? alertamos al mundo pero alertamos a nuestro pueblo y aquí es donde el chavismo se crece aquí es donde el chavismo se multiplica y los venezolanos y venezolanas que sin ser chavistas sienten que es una atrocidad que venga alguien del extranjero a poner su planta insolente en nuestra tierra y más aún que haya venezolanos que permitan ese tipo de actividades nosotros nosotros necesitamos ir a un corte por un asunto técnico y regresamos rápidamente Jorge para seguir con esto por favor para que no se caiga bueno nosotros nos pasamos como este es un programa con el mazo dando aquí tengo unas etiquetas numeral derecha maltrecha fracasa numeral derecha maltrecha siempre la derecha fracasa numeral derecha maltrecha fracasa y numeral en carnaval paz y alegría voy Jorge numeral en carnaval paz y alegría y numeral derecha maltrecha fracasa voy yo lo decía en el programa ayer el año pasado aquí en el 2002 ellos dijeron que nos quitaban la navidad ellos dijeron que no iba a haber navidad en el 2002 luego en el 2014 este no dijeron que no había carnaval y que no iba a haber como se llama semana santa bueno porque ellos dijeron que no este año no han dicho nada estaban casando güey pero lo iban a hacer estaban casando güey pero lo iban a hacer ahora Jorge tú leíste aquí yo he dicho los nombres de estos compañeros a mi esto me da mucha tristeza que compañeros de la fuerza armada porque le hemos preguntado y digan que me estoy metiendo si me estoy metiendo señores de la derecha porque a mi me importa la patria y los voy a combatir hasta debajo del agua ayer y se mete los vamos a combatir porque nosotros no estamos solos en esto y un pueblo que apoya la revolución bolivariana la revolución es un sentimiento nacional como Chávez patrimonio de nuestro país creo que del mundo en este momento lo que está ocurriendo en Venezuela es un hecho inédito y nosotros vamos a seguir aquí y no van a poder derrotarlo no van a poder se lo garantizamos los que creen que van a gobernar este país con comunicados anunciando golpes de estado llamando al fondo monetario ayer por fin alguien dijo que ellos iban a llamar al fondo monetario que es el señor Enrique Roberto Enrique si dijo que iban a llamar al fondo monetario por fin alguien habló claro de ellos ahora Jorge por cierto eso se debe estar desbocado que tenemos la fortuna de que las cosas que dice nos permite enterarnos de los planes que a veces ellos ocultan debo informar que el comandante José Gustavo Arocha Pérez efectivamente hizo la corrección en el tribunal que no es Osvaldo Rodríguez sino Osvaldo Hernández no la tengo yo aquí pero hizo nos están hay mucha gente viendo este programa mucha gente que está viendo este programa indignado inclusive gente de la oposición indignado quienes están detrás de estos tenientes de estos oficiales y decía que a mi me da mucha tristeza porque le preguntamos Jorge ay cual es su plan que es lo que ustedes proponen no hay nada no hay nada acompañar las propuestas de estas salidas de estas cosas total y absolutamente absurdas cual es el proyecto para el país no tienen nosotros nos alzamos el 4 de febrero con un proyecto sobre los hombros y con el ideal bolivariano por delante quienes están detrás de esto son estos tenientes y capitanes los únicos no ahí aparece un general y van a aparecer más y aparece un coronel y están apareciendo políticos responsables el señor Antonio Ledesma el señor Julio Borges la señora María Machado salen aquí directamente señalado no una vez sino más de una vez más de una vez y que dice la clase política Jorge opositora bueno ellos van a recurrir no tengo ninguna duda a tratar de desvirtuar estas graves denuncias cuando las vayan a desvirtuar acuérdense que hay también pueblo que vota por la oposición acuérdense que esto es una denuncia que trasciende de la diatriba política es una denuncia que trasciende las discusiones meramente electorales por cierto un elemento colateral que por una conclusión colateral a la que podemos llegar es que se está notando demasiado desesperado en dos niveles por una parte la clase política de la derecha venezolana se siente desesperada porque juego como que dice se dice que el dominó juego ganado no se tranca mano segura mano segura no se tranca y ellos están evidentemente buscando la forma de que haya vías diferentes a las vías que la constitución establece para un evento electoral como el evento electoral que próximamente vamos a protagonizar los venezolanos y las venezolanas que es la elección parlamentaria están desesperados y frente a la desesperación de lo que está pasando oye presidente maduro lo dijo de una manera un poco un poco velada pero la verdad verdadera es que los representantes de las encuestadoras que ellos utilizan bien conocidas están diciéndole que la estrategia que persiguieron con la guerra económica con el acaparamiento con la creación de esta situación con las colas con mandar gente a las colas pues se les revirtió y habría que ver Dios dado lo que pasó hoy en Caracas el presidente maduro se montó un autobús en Miraflores y recorrió los 3.8 kilómetros entre Miraflores y la puerta de Caracas en la pastora y la gente salía de las casas salía de las calles a acompañar a presidente maduro porque este es un pueblo que responde como un resorte frente a estas agresiones por parte de la derecha y el segundo elemento es que la desesperación también proviene de los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica porque da la impresión de que les dijeron a algunos sectores de la clase política opositora que les ha costado muchísimo dinero en algún momento cuando se desclasifiquen todos estos documentos en algunos años se va a saber cuánto dinero recibió fulano sutano mengano cuánta plata le dieron y cuánta plata perdieron los gringos y los gringos tienen un dicho un refrán que dice el dinero no crece en los árboles y por eso apartan a algunos sectores de la clase política venezolana recurren a los más desesperados a los más sociopáticos a los más violentos como Arria como Burelli como Kessling como María Machado como Antonio Ledesma que esto es claramente violatorio del orden constitucional señor Ledesma usted es alcalde de este país usted como alcalde tiene obligaciones frente a la constitución él quiere ser expresidente bueno le va a costar un poquito le va a costar un poquito porque si su planteamiento es recurrir a la violencia y a la agresión al magnicidio al golpe de estado a levantar aviones para que bombardeen la ciudad capital de la cual usted es alcalde metropolitano no hace nada es un vago yo sé pero igual usted fue electo sobre todo fue electo entre otra gente por la gente de los Ruices donde está Telesur y donde está la división general de contrainteligencia militar por el municipio de Libertadores no porque ahí le dimos una pela pero usted fue electo por esto por estas poblaciones en el momento en que se discutió este plan a usted no se le ocurrió decir que usted era alcalde de esa localidad que pensaban bombardear ellos creen que hay bombas solo mata chavistas pero bueno eso es algo espantoso a eso me refiero yo con 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 la tragedia con la que tenemos que vivir por qué escucha esto y compañero calientico en los teléfonos los teléfonos están hablando en los teléfonos hay instrucciones desde afuera dadas por el teniente Figueroa alias Carite Figueroa Marchena Figueroa Marchena alias Carite de cómo bloquear las bases donde están los aviones que podrían salir a la intersección de las aeronaves que entraran que actuaran que actuaran perdón que actuaran para bloquear las pistas para impedir el despegue de los aviones patriotas llamaban a las bases los estacionamientos es lo que están saliendo ahorita en este momento traen las claves de los teléfonos de los detenidos mire y ahí vamos a nosotros a sacar muchísimas cosas y mucho cuidado después entonces CNN ABC de España el país de España Reuters BBC esta es una denuncia muy grave y esta es una denuncia que tiene que ponernos a todas y a todos los venezolanos independientemente de cual sea nuestro planteamiento político alrededor de la defensa de la paz que es lo que queremos todos bueno algunos no la quieren estas tres personas no la quieren entre otras estas personas involucradas no la quieren la paz el señor Julio Borges no quiere la paz pero las grandes mayorías de la población venezolana queremos la paz que después estén diciendo no que los presos políticos porque yo quisiera saber que haría el señor presidente de los Estados Unidos en Norteamérica si se descubre un complot para levantar un avión militar norteamericano para que bombardeara a Diosdado Washington D.C. para que bombardeara Nueva York para que bombardeara a Virginia para que bombardeara objetivos tácticos en algunas ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica quien sabe en que cárcel de Kabul o de Europa del Este o en estos estos barcos de la muerte como lo llaman ellos que son 32 barcos que tienen para hacer torturas a personas a habitantes del mundo entero quien sabe en cual de esos sitios de cárceles extrajudiciales y legales estarían las personas involucradas ah pero si se trata de Venezuela entonces con la connivencia porque nosotros en aquella oportunidad cuando denunciamos esto mencionábamos al señor Kevin Whittaker que fue embajador de Estados Unidos en Colombia no lo mencionábamos nosotros lo mencionaba la señora María Machado lo mencionaba el señor Arria lo mencionaba el señor Tarres lo mencionaba el señor Keslich lo mencionaba el señor Pedro María Bureli que todo conduce a él como el enlace frente al departamento de Estado este señor por eso que yo digo que tiene algunos rasgos sociopáticos dice aquí que había que matar al presidente Maduro que había que rodear Miraflores que había que estar contra Miraflores oigamos el ejemplo de San Diego y San Cristóbal cuando San Diego y San Cristóbal estaban sumidos en la angustia en la zozobra cuando cerraban calles cuando asesinaron personas en el estado Calabó y en el estado Táchira eso asesinatos zozobra angustia él cierra su correo electrónico diciendo estoy feliz está feliz ¿por qué? porque murieron 43 venezolanos estaría muy feliz si hubieran levantado esos aviones o esas fuerzas de acción militar en contra de civiles estaría feliz sin duda alguna si llegaran a tener éxito con los intentos de magnicidio esa es la única prueba que ellos aceptarían el señor Aveledo debería seguir diciendo mire yo no sé lo que están diciendo allí Diosdado y Jorge Rodríguez pero por lo menos que investiguen no lo van a hacer Jorge no lo van a hacer porque ellos estoy casi seguro de que no lo van a hacer ellos son oportunistas yo 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 esto digo nosotros lo habla alguien que participó en una rebelión militar como participó el compañero Suárez Churio como participó el compañero Julián participó muy jóvenes éramos unos muchachos de la edad estos tenientes probablemente primeros tenientes tenemos muy claro lo que estábamos haciendo muy claro muy claro es más sabíamos que las posibilidades de vencer eran casi nulas casi nulas en medio de la situación y asumimos nuestra posición histórica para el país en su momento por eso le preguntamos esto compañero su familia ¿vale? ¿qué rollo están metiendo ustedes a su familia? señores que están se han dejado se han dejado manosear el alma por los sectores de la derecha perversa de Venezuela ¿qué? ¿qué pasa con su familia? no les importa no les duele es tan fácil levantar un avión y bombardear a una gente inocente ese guión ustedes lo van a copiar porque se lo dieron porque le están garantizando una visa en Estados Unidos y uno aquí ¿qué pide Jorge? volver a la verdadera política señores de la derecha venezolana ya están comprometidos o no porque nosotros vamos a seguir investigando nosotros vamos a investigar mire todo lo que tengamos que investigar esos teléfonos y esas computadoras van a hablar no hay ahorita nada que se resista a ser revisado ellos lo saben ellos lo saben no hay nada que se revista se resista a ser revisado a nuestro pueblo a nuestro pueblo paz eso es nuestra mejor defensa en este momento nuestra paz y confía en plenamente un gobierno que jamás y nunca hará nada para perjudicar a nuestro pueblo nunca hará nada para perturbar la paz de este país muy por el contrario muy por el contrario en esta denuncia que hizo el presidente Maduro y que Diosdado ha abundado con tanta fuerza el día de hoy preserva la vida y la paz incluso de estas personas que votan por la oposición o principalmente la vida y la paz de estas personas que votan por la oposición cuando se hizo esa denuncia de los intentos de magnicidio de golpe de estado de las que se burlaron algunos dirigentes de la oposición eran para preservar la paz de la república Nicolás Maduro el gobierno bolivariano es la garantía de paz en esta república no es viable una acción de este tipo que les permita hacerse con el poder de forma violenta no es viable el pueblo no se va a quedar cruzado de brazos la fuerza armada nacional bolivariana no se va a quedar cruzada de brazos Jorge vamos a escuchar al himno y regresamos inmediatamente para dar los últimos detalles que hemos recibido los últimos masazos los últimos detalles de esto porque mire nosotros no vayan a pensar señores de la derecha tenemos días trabajando no dormimos pero lo hacemos convencidos que estamos haciendo lo correcto por esta patria la gente nos dice cuando van a descansar ya llegará el día ya llegará el día pero ojalá que todo este cansancio que hay ahorita sirva para que nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros nietos y nuestras nietas puedan vivir en paz y si es así bueno nos iremos a morir cansados pero nos moriremos felices te lo garantizamos vamos a escuchar el himno y regresamos con nuestro programa su programa con el mazo dando una denuncia muy seria pero también una cosa muy seria ciudad maracay está cumpliendo hoy un añito 12 el 12 de febrero o sea ayer ciudad maracay un añito aquí está aprobado 548 millones para 200 mil becas estudiantiles esto es lo que le duele a la derecha esto es lo que le duele a estos que quieren de un golpe de estado porque el estado no tiene por qué según su criterio no debe darle educación gratuita gratuita eso es lo que llaman volver a la normalidad en el plan de la antipatria volver a la normalidad dicen ellos miren jorge estamos aquí ya en en la parte final del programa y queremos reiterarle a nuestro pueblo acabamos de conversar con el presidente peyer o querido compañero nicolás maduro bueno preocupados como estamos todos por unas cosas esto que está ocurriendo en el año 2015 2015 2015 caer en las trampas que puedan estos ambiciosos de la derecha venezolana que no tienen el coraje de hacer nada ellos y nunca van a aparecer por eso es que este comandante Arocha sale declarando con una declaración de este tipo porque la dejaron solo totalmente quien ha ido a visitar ha ido Borges a visitar a Osvaldo Hernández se ha preocupado por él al general de división los usan los usan y se olvidan de ustedes y por eso el llamado y el agradecimiento a nuestros compañeros de la fuerza armada que tuvieron el valor y el coraje hombres y mujeres que tuvieron el valor y coraje de denunciar esto esto es una investigación que mira venimos haciendo y usted está unido con todo esto porque Jorge comienza con el plan de magnicidio es verdad o es mentira todo lo que está escrito ahí ha venido ocurriendo excepto que no han asesinado al compañero Nicolás Maduro ni lo van a poder asesinar y nosotros estamos obligados todos los venezolanos a cuidarlo es la garantía de la paz de este país señores de la amargura claro probablemente sus familias están fuera de aquí de Venezuela y a ustedes no les importa lo que ocurra su familia digo su familia cercana pero aquí hay personas que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo venezolanos que no tienen por qué estar afectados ni sentirse con esa presión constante que tenga el presidente de la república dirigirse al país e informarle de una cosa tan grave como esta y que haya personas que estén involucradas esto en el año 2015 y que el imperialismo norteamericano le dé fuerza Jorge antes de darte la palabra aquí está miren por favor esto nos lo manda nuestra compañera Eva Gollinger siempre pendiente Hannah Dyer esa es corresponsal de AF perdón de AP en Venezuela AP es ¿cómo? Associated Press esa es la agencia de prensa americana ¿verdad? ¿sí? ¿verdad? y pone en su twitter Jorge traduce esto aquí a todos los venezolanos y no es motivo de este inglés tan perfecto from the from the inbox Venezuela the end is near Venezuela the end is near traducido el final Venezuela el final está cerca esta señora le decía que se quedó dormida y no se enteró que abortamos el golpe de estado la señora debe estar recibiendo la guardia ahorita y ella tenía el guacho debe ser no tenía la información de lo que iba a ocurrir en Venezuela y no sabe que nosotros abortamos un golpe de estado ¿abortado definitivamente? esperamos que sí ¿se parece? ¿te acuerdas aquel video que grabaron los militares el 11 de abril? sí, más o menos que anticiparon los muertos antes de que ocurriera más o menos ¿quién sabe esta señora? es Anna Dyer corresponsal de Associated Press lo dije muy bien digo yo que lo dije muy bien ¿qué sabe usted señor? ¿sabe lo mismo que sabe el director de inteligencia del Pentágono? ¿lo mismo que sabe la señora la embajada norteamericana aquí en Venezuela? ¿lo mismo que sabe la embajada alemana? ¿qué es lo que sabe? que usted se atreve a lanzar este Twitter ¿para qué es esto? o puede haber sido Jorge también ay nos agarraron una sigamos adelante no se paren o sea nos agarraron una pero vamos a seguir adelante ¿quién le da la orden a esta señora? recuerda que eso era parecido a lo que hacía el señor Dos Santos no, no tres días no, no cinco días ya me dijeron para que la gente siguiera por Dios nosotros no queremos paz señora Hanna Dreyel queremos paz tranquilidad no sean irresponsables no sean irresponsables Ale cuando nosotros voy a ir otra vez al 4 de febrero 27 de noviembre es una juventud militar lleno de sueño y de esperanza es una gesta de desespero pero ante lo que ocurría en Venezuela con un proyecto en la mano y el comandante Chávez hizo realidad ese proyecto con la constitución más perfecta del mundo esta que está aquí que reconoce los derechos de todos los venezolanos y venezolanas incluidos los que jamás y nunca le habían reconocido nada como nuestros pueblos indígenas nosotros tenemos razones estos muchachos no tienen ninguna razón estos oficiales no tienen ninguna razón no hay ninguna razón para eso la única razón una visa americana Jorge lograrán ellos impactar con esto tú desde el punto de vista psiquiátrico a nuestro pueblo yo creo que en primer lugar es importante que ahora si hay confesión de partes de muchas partes que han sido develadas en esta oportunidad ya no pueden decir como dijo el señor Arria en su oportunidad que fue que le robaron el teléfono por cierto él dijo que le habían robado el teléfono pero los correos que nosotros mostramos no eran correos que enviaba que si le robaron el teléfono es alguien enviando unos correos del teléfono eran correos que él recibía y tratamos de que nos explicara que tenía que ver que le hubieran robado el teléfono cuando él lo que estaba haciendo era recibiendo unos correos electrónicos pero esta es la intención siempre de desvirtuar estas denuncias que son muy graves pero en este caso ya hay un grupo de personas detenidas hay un grupo de evidencias como las que tú mostraste computadoras teléfonos confesiones que está haciendo el diputado Borges no tiene que explicarme nada a mí tiene que explicarle a la justicia venezolana por qué razón este general Hernández lo implica y Tobar y Tobar también lo implican en este intento de magnicidio intento de golpe de estado intento de agresión contra civiles inermes que es una de las cosas que me parece a mí realmente brutal este plan para bombardear sectores de la ciudad de Caracas y de otras ciudades del país a través de la acción de unos aviones que además además si como desde el punto de vista técnico si eran unos tucanos y no se podían levantar porque estaban en condiciones de que no podían volar entonces ¿de dónde provendrían? esas son cosas que también tienen que ser explicadas allén de nuestra frontera tienen que ser explicadas con aquellos países vecinos porque ya lo hicieron una vez ¿de acuerdo? cuando uniformaron con uniformes venezolanos a paramilitares colombianos para hacer pasar que se estaba alzando un contingente del ejército venezolano en este caso ya está el ojo fuera no va de Santa Lucía aquí ya hay unas evidencias claras que involucran a algunos oficiales militares venezolanos pero que también involucran a algunos representantes del mundo político opositor habría que ver cuál va a ser la actitud de estos sectores de la oposición venezolana habría que ver también por qué se sienten tan desesperados cuando todavía no han ocurrido las elecciones parlamentarias ni siquiera estamos cerca ni siquiera han sido convocadas las elecciones yo también no sé yo también no sé porque me gusta el número y no tengo bolita no pero las encuestas ayudan a saber por qué porque fíjate Dios dado una cosa importante es que cuando ellos notan este tipo de situaciones en las mediciones que permanentes ellos hacen muchas más mediciones que nosotros ellos hacen muchas más encuestas que nosotros y le creen mucho más a las encuestas que hacen que nosotros en este caso puede ser es una hipótesis que aventuro que ellos hayan detonado hayan acelerado todo este proceso porque están viendo algunas de las mediciones que estamos viendo nosotros también puede ser que hayan acelerado porque no les resultó el plan que tenían de saqueos en Catia de saqueos en sectores populares porque eso era lo que perseguían con esta etapa de guerra económica en el mes de enero el que le hayan otorgado visa a estos oficiales detenidos visas de los Estados Unidos de Norteamérica en estos días recientes en estos días en el mes de febrero el 3 de febrero el 2 el 3 de febrero eso tiene que explicarlo el gobierno norteamericano o le parece risible también al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica estas ya esto no son denuncias esta es evidencia estas pruebas de participación de políticos venezolanos de algunos militares venezolanos pero también de de la de la administración de los Estados Unidos de Norteamérica esto está perfectamente evidenciado en todo lo que se ha mostrado el día y le parece risible al Departamento de Estado el intento de bombardear población civil inerme le parece risible el intento de magnicidio y de asesinato del jefe de Estado y esto ya no nosotros cuando mostramos los correos eran pruebas porque formaban parte de una investigación criminal logramos identificar digamos así las huellas dactilares de estos correos electrónicos pero esto va más allá porque aquí ya estamos hablando de confesiones de declaraciones que están haciendo ante la administración de justicia estos 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 señores que están involucrados en el golpe y eso de the end is near lo que está the end is near pero de con el mazo dando hasta la próxima mire este todo esto que está ocurriendo nos tiene que unir más ¿qué tiene planificado el imperialismo norteamericano? del 4 de febrero al 11 de abril ¿qué será? y ahí es donde va lo que dijo comandante Chávez el 8 de diciembre ante cualquier circunstancia circunstancia unidad férrea unidad férrea unidad de los patriotas unidad de los patriotas no puede haber dudas no puede haber dudas de ningún tipo nuestra conformación histórica nuestra conformación histórica nuestro pasado nos obliga a estar más unidos que en cualquier época los chavistas vamos más unidos lo hemos dicho incansables oportunidades utilizando la voz del comandante Chávez más unidos y vamos a demostrar esta burguesía que quiere acabar con nuestro pueblo que no van a poder con nosotros y ojalá rescatáramos el valor de la política ¿te acuerdas cuando el comandante Chávez en el año 2010 ¿fue? no mentira 2012 2012 que dio su discurso en la asamblea nacional hace 10 horas y tanto y habló de la ética en la política en enero del 2012 ética en la política yo voy a cerrar con este comentario de un libro de Frei Betto reflexión sobre el poder en Brasil pero es en cualquier parte así es la política una danza en la cual cada bailarín escucha un ritmo diferente una orquesta en la que cada instrumento toca una música distinta un coro en el que cada cantante entona según su propia conveniencia la política es el resultado de la sociedad que la produce y en su espejo refleja todas las contradicciones y aunque las estructuras sociales fueran justas la política seguiría siendo el efecto de los defectos del corazón y de los desvaríos de la razón que no son pocos mientras el ser humano no sea capaz de reinventarse a sí mismo así es la política entre tanto estiércol un diamante pulido un administrador éticamente osado un parlamentario dispuesto a perder el mandato pero no la moral pero en ella también hay lugar para el teatro la mentira descarada las lágrimas de cocodrilo la política es una señora sesuda que se juzga bella y seductora por encima de cualquier juicio se irrita cuando la critican odia que le pidan cuentas pero mendiga en cada esquina reconocimiento y elogio se alimenta de la misma cavilación que Narciso así es la vida iglesia en la que todos se creen con vocación así es la política perdón iglesia en la que todos se creen con vocación de papa secta en la que todos se consideran profetas púlpito desde el cual todos profieren vaticinios pero donde las palabras tardan en transformarse en actos y las ideas y proyectos en realizaciones son frecuentes sin embargo las acusaciones de herejía las excomuniones las reincidencias en el pecado y como los escalones de la conveniencia rumbo al ápice del poder son más lisos que las pendientes de los principios no son raros los arrepentimientos el regreso a la grey el exorcismo de antiguos propósitos la política para todo y en venezuela lo vemos jose martí tiene una frase que dice en política lo importante es lo que no se ve y aquí estamos evidenciando que esa es una gran frase es un mensaje para todos los venezolanos hagamos política de verdad hagamos política de verdad señores de la oposición quieren la presidencia de la república ganen unas elecciones pues vale que paso no pueden ganar una elección reúnanse organícense trabajen para ganar una elección no intenten asesinar a los venezolanos muchas experiencias hemos vivido nosotros aquí amargas por culpa de ustedes muchas experiencias desde el golpe de estado del 2002 muchas experiencias y asumimos la responsabilidad de nuestros actos siempre el comandante Chávez lo asumió y era un muchacho y lo asumió y cuando ellos no escuchan las lloraderas de ellos porque no los dejan no me quitaron la visita porque mi hermanita que vive en Nueva York no me deja que tiene del año 95 no venía para Venezuela ciudadano norteamericano no los dejan entrar María me va a dar una carta María Gabriela cuando tenía 13 años que le mandó a mi comandante porque nos quitaban la visita en la cárcel y fue María Pulita a la cárcel la visita a mi comandante y nos la dejaron pasar mi comandante le hizo una carta la vamos a leer en los próximos programas no le lloramos a nadie a nadie le chillamos nos tragamos nuestra indignación con dignidad con honor con moral con moral y salimos y el comandante Chávez dijo vamos a la calle y vamos a la victoria vamos a las catacumbas hasta donde está el pueblo las más grandes miseria y vamos a encontrarnos con ellos y fuimos a las catacumbas y el comandante ganó unas elecciones y comenzó un proceso hermoso en esta patria que no le gusta a alguno y volvió a renovarse en los venezolanos el amor por la patria y el amor por la libertad y eso no lo vamos a perder y menos por el deseo de cuatro o cinco burguesitos que creen que nacieron en mantillado y ya con predicciones que van a ser van a ser presidentes o presidentas de Venezuela ganen las elecciones y traten de gobernar como creen ustedes para ver cuánto van a durar es que ahí está el problema no pueden porque este señor Leopoldo López que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica de Norteamérica lo considera una especie de pro hombre de Mandela este señor no tenía ni en las primarias de la oposición que eran cuatro candidatos estaba de cuarto tenía como tuvo que retirarse tenía como uno por ciento dos por ciento en las primarias de la oposición por eso es que recurren a la búsqueda de salidas violentas distintas a las que establece la constitución porque por las vías constitucionales no van a llegar aquí está esta constitución esta constitución la cual amamos y respetamos y vamos a hacer respetar también nuestro pueblo confianza en su gobierno confianza en nuestro querido compañero Nicolás Maduro en su fuerza armada nacional bolivariana y chavista no podrán con este pueblo ahora sí como es que dice esta señora the end is near the end is near of the masasos bueno camaradas hermanos de la vida venezolanos y venezolanos que nos escucharon esta es la constitución no nos salgamos de ella nunca 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 esta la hizo el pueblo la del 61 la hicieron unos burócratas que firmaron aquello que se llamó el pacto de punto fijo que no era de punto fijo sino de nueva york tienes algo que decir compatriota que a pesar de que hicieron esa constitución el mismo día la derogaron porque suspendieron todas las garantías suspendieron la garantía al día siguiente al día siguiente no seas exagerado al día siguiente perdón buenas noches a todos y a todos los queremos mucho y no inventen señor amargado no inventen les va a salir caro muy caro les va a salir buenas noches a todos y a todos venceremos seguiremos venciendo seguimos los orizontes por un limpio futuro con el martillo dando compañeros que somos más que uno